¿Qué haces Manu? ¿Te vas a salir? France 2 ¿Qué haces Manu? ¿Qué haces Manu? ¿Qué haces Manu? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿De qué haces? ¡Saca pecho! Fui muy orgulloso de sentir estos colores. ¡Vamos! Amén, vamos a jugar bien ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos amostando! ¡Sí! ¡Mira! ¡Apúntale, apúntale, apúntale! ¡Casó! Vale, bento, bento, bento ¡Vale Burri! ¡No se va! ¡Venga, va! ¡Sigue, sigue! Estoy abajo, tú! ¡Saltú, Edu! ¡La pelea, la pelea! ¡Vamos! 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 ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Aquí nos va a faltar! ¡Vamos! 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 ¡Aquí nos vamos! ¡Vamos! ¡Violas! ¡Vamos! Chau, chau, chau. 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 Chau. ¡Vamos, me dio un poquito! ¡Vamos, me dio un poquito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué grande tío! ¡Qué bueno eres, máquina! ¡Qué bueno eres! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Medio! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Rasale! ¡Eh! 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 ¡Futa! ¡Abre! ¡Ale! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hablarme, tío! ¡Vamos, Enrique! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Machaco, la primera! ¡Bien! 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 ¡Cuidado, Murri! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Ya está! ¡Tranquilo, machaco! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vente! ¡Bien! ¡Apá, abre! ¡Abre! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a quedar! ¡Migracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Benz, espelos! ¡Cuidado, Alvin! ¡¡Turri! ¡¡Oh, Uri! ¡Cogos, cocos, cocos! ¡Benz, benz, benz! ¡Vamos, Miguel! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Dene! ¡Ah! ¡Folo! ¡Fue! ¡Vamos! ¡Mogueta! ¡Mogueta! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Ahora! ¡Ahora sí, Rica! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Buenos! Enrique vente, va solo, cabrón. ¡Rápido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Vete a la otra banda que lo interesante está allí! ¡Está ha chocado! No, no, no. 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 No, no, no.